No se puede meter al agua porque... ¿Cómo te sientes después de haber salido? Los pies están helados, mi Dios está helado, mira. Está muy helada el agua, hay que meterse con huesos. ¡Ah! Pero sí, sí ayuda, o sea, hay ola, ya, pero... Hay que, este... Mañana pego calorcito, ahorita. Un besito para mí. ¿Y yo lo más?